Y ahora vamos a conocer cuáles son las opciones de turismo nacional más demandadas en las vacaciones de Semana Santa y qué alternativas le quedan a ustedes si todavía a esta hora no tiene un plan. Nos acompañan Lourdes Fuentes de Carelli Tours, Adán Gaitán de Mundi Tours Tours y Gabriel Méndez de Century Tours. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Esta semana hay muchísima demanda y también muchísima tensión en relación al uso de los recursos, las habitaciones de los hoteles de diferentes tamaños, demandas en restaurantes, tráfico en las carreteras. ¿Cómo está la demanda en relación a hoteles y servicios en Semana Santa? Yo me atrevería a decir que los hoteles de playa están llenos. La tendencia en Semana Santa, aparte de disfrutar las tradiciones religiosas de Nicaragua, es irse a la playa. Jueves, Viernes Santo será un hormiguero posiblemente y lo hemos visto en años anteriores. Por lo que yo aconsejaría que busquen la montaña, busquen el norte, busquen zonas más alejadas, aquellos que quieren descansar un poquito en Semana Santa y pues no estar metidos. Y pues los que ya tienen playa, disfrutar el sol y a tener cuidado. ¿Cómo se puede compatibilizar esa demanda de la multitud de personas nacionales, nicaragüenses, que vienen del exterior a su país, algunos centroamericanos? Y por otra parte, pues hasta cierto punto, la tensión que existe en cuanto a los servicios que se pueden ofrecer. Gracias a Dios que la empresa privada turística nacional está bifurcando mucho los servicios. Para los internacionales tenemos hoteles high-end, que son definitivamente pues de alto costo, con servicios exclusivos, con playas bastante exclusivas por lo remoto. Para el turista nacional, que yo calculo es más del 70%, que es el que va a usar en este específico caso las playas, tenemos tres tipos de segmentos. Tienes personas con capacidad alta, que buscarán hoteles de playa, que no necesariamente tienen que ser los resort caros, o gente de término medio, que incluso viaja por el día a diferentes playas. Y después tienes la población popular, que también es parte del pueblo, que merece el descanso, pero que van buscando lugares más cómodos, lugares más baratos, y que son los lugares que más se aglomeran. Hay otro mercado considerablemente grande también de alquiler de casa. Definitivo, pero eso es todo el año. Y ahorita en Semana Santa ni pensemos, porque hasta los mismos dueños las están utilizando. Por eso me gustó un anuncio de una radio, de un televisor ayer, que decía, vamos a San Juan del Sur antes, durante y después de Semana Santa. O sea, hay que utilizar esto todo el año. El Pacífico es el foco principal de la Semana Santa. ¿Hasta qué punto del Caribe, las zonas de montaña que mencionaba Lourdes, ofrecen una alternativa también considerable? Bueno, nosotros en estos últimos años hemos venido observando una tendencia creciente del mercado, sobre todo nacional, y del turismo interno. La mayoría de los nicaragüenses ahora están apostando más a realizar el turismo de aventura o el turismo de montaña. No solamente se están enfocando en el turismo tradicional o el convencional, que es el de sol y playa. Entonces, hemos tenido alta demanda también de este tipo de turismo y hemos tratado, en este caso operadores, de promover y sacar diferentes ofertas hacia estos nuevos destinos emergentes. En la zona norte y en la zona caribe, pues, que ya se está consolidando como un destino turístico. ¿Cuáles son esas ofertas? ¿Dónde está el turismo de aventura, el turismo de montaña? Adán, a vos se te ha asociado mucho con promover, traer turistas de alta demanda, pesca, cacería y otro tipo de... Tenemos ahorita unos grupos que querían venir para Laguna de Perla, pero al explicarles cómo se pone Semana Santa, optaron por otra fecha. Valga. El problema también es que se llenan los hoteles pequeños que se saturan en la costa. Lo que estaba diciendo Bel acerca del norte es muy interesante. Este Lee, hemos llevado varios grupos y hay unas operadoras en este Lee, hay unas operadoras en el Cañón de Somoto que están brindando un servicio muy bueno, en realidad. Nosotros no brindamos el servicio hasta que lo hemos conocido. Ya no se diga en Matagalpa y Ginoteca, pero hay mucho que hacer todavía. Por eso que yo, cuando era presidente de Antura hace varios años, dije que Nicaragua necesitaba docenas, docenas de operadores. Se necesita para que oferten el servicio. Si el servicio se da y se oferta positivamente, los clientes vienen. Pero además del Cañón de Somoto o la Reserva de Peña Blanca, que son, digamos, dos polos, dos focos, ¿qué otras alternativas hay en cuanto al turismo de montaña o turismo de aventura? Bueno, es que parece mentira. Ya aquí cerquita de Managua, por ejemplo, hay fincas en Diriamba, de café, que puedes ir perfectamente a pasar el día. Hay esta finca de Santos, la finca de Santos. Hay varias en el crucero que te toma un día ir a disfrutarlas. Luego, en la parte definitivamente del norte, creo que el poder ir a todas las reservas que están ubicadas, tanto las privadas como Selva Negra, que han hecho un gran esfuerzo de conservación, como irte también a las nacionales, a las reservas nacionales a caminar por el día. O sea, Nicaragua tiene 77 reservas. Hay para ir, hay para ir. Y es ubicarte, obviamente, dentro de las ciudades de Ginoteca, Matagalpa o Estelí. Ahí puedes hacer recorridos. Puedes chequear en nuestra página web, rutas, para que puedas ver dónde ir, o en las páginas de los colegas, que ofrecemos ideas donde la familia agarra su carro y se va por el día. Para la gente que no alquiló una casa en la playa o en un hotel, alternativas de lo que puede hacer en giras de un día, como estabas mencionando, ¿qué puede hacer una familia, una pareja, un grupo de jóvenes para encontrar alternativas? Yo aconsejaría que lo primero es que consigan un conductor, sobre todo si vienen de afuera. Se lo aconsejo soberanamente. Los hoteles en Managua están ofreciendo muchas promociones, porque se les vacía Managua. Para viajar por el día, yo me acuerdo todavía la familia cuando estaba pequeño, mi papá con un microbus Volkswagen y unos tíos y primos, viajábamos un día a Pochomil, otro día a Poneloya, otro día íbamos al tránsito, otro día íbamos a otras playas, cada día. Hoy en día se va a hacer más difícil por la cantidad de vehículos que están. Pero hay muchas opciones. El Viernes Santo, aparte del Vía Cruce, tremendo de Managua, que es algo impresionante, la adoración de la cruz en las distintas parroquias, están las alfombras pasionarias en León. Y León tiene después en la tarde en la catedral una procesión de las cosas increíbles. No solo León, Granada también y muchos de los pueblos. En Popoyuapa, que están las carretas ahorita, mucho se habla de las carretas, pero no que qué es lo que van a hacer. Y para afuera de Managua hablábamos de Jinotega, la pesca deportiva de Apanás. Cada año se está poniendo mejor. Se están despertando muchos de los lugareños para este tipo de pesca deportiva. Se pesca, toma la foto y se devuelve el pez al agua. ¿El turismo religioso atrae turistas de la región o solamente los locales, digamos, la gente de León que va a las procesiones o acá en Managua? No, yo creo que en el caso del turismo religioso, eso es algo que el Intur está tratando, definiendo diferentes estrategias para poder promocionarlo, sobre todo en un mercado centroamericano, que ya lo capturamos, logramos capturar ese mercado en la parte del turismo religioso, pero también en el caso del norteamericano y los europeos, que les llama mucho la atención la parte de las tradiciones, lo cultural, lo histórico incluso. Mencionaste el Intur. ¿Existe alguna suerte de división del trabajo o complementaridad entre la labor que realizan la empresa privada y las turoperadoras y por otra parte el sector estatal que tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de diferentes polos, incluido acá en Managua, la parte del Salvador Allende, en Granada, en Pochomil y en otras partes? Sí hay, siempre ha habido, tal vez un poco lo que el sector privado siempre pedimos y creo que nunca se lo pediremos a este, a los anteriores y a todos los gobiernos, es que entiendan la importancia del turismo, o sea, el turismo genera divisas, el turismo genera empleos y de forma muy rápida, o sea, los beneficios que van a ver las comunidades al traer inversión, sea nicaragüense o extranjera, va a ser inmediato, y sí se ha dado, estamos participando en ferias, nosotros somos una empresa que vamos alrededor de 10 ferias al año a promocionar Nicaragua, estamos en nuestro stand 6, 7 empresas y tenemos a un Brasil con 200 empresas, pero no importa, vamos, porque lo último que puede hacer un país es quedarse callado, hay que contarle al mundo qué hacemos, cómo lo hacemos, porque tendremos nuestros problemas, pero tenemos un montón de cosas buenas. Hablando, perdón, del turismo tradición, acaba de tener unos norteamericanos, de hecho están en el país todavía, una familia con cuatro niños, se metieron en las carretas de Popoyoapa, se hicieron unos amigos, los llevamos y se hicieron amigos de una familia nicaragüense, ahí andaban encaramados en la carreta, felices, con sus niños norteamericanos y sus niños, y los niños nicaragüenses, ellos vivieron esa experiencia religiosa, no son ni católicos, pero vivieron la tradición. Más adelante en el programa vamos a presentar un reportaje sobre la isla de Ometepe, que algunos desarrolladores de turismo dicen que es uno de los destinos turísticos más completos del país. Sí, tiene de todo. Volviendo al aspecto de gobierno con empresa privada, igualmente le enseñaba a los alumnos y a veces a personas que hacen práctica, el gobierno tiene la responsabilidad de promocionar todo el país, cada operador de servicios turísticos individuales, tiene su obligación en un punto específico, estoy en Estelí, estoy en Granada, estoy en Masaya, estoy en la playa. Una vez que el gobierno ha promovido seguridad, ha promovido limpieza, ha promovido una serie de factores que atraen a los visitantes y brinda las facilidades en los aeropuertos, con visa, pasaporte y todo, entonces cada operador o cada empresario turístico tiene la oportunidad de vender su pequeño servicio dentro del conglomerado enorme. Ahora, en medio del bullicio y de esa multitud que va a salir de sus casas en la Semana Santa, ¿qué le deja a las turoperadoras, qué le deja a las empresas que promueven esta clase de servicio la Semana Santa? Aparte de que supongo que quedan agotados, igual que queda agotada la gente, y mucha gente se queja, como decías antes, del agotamiento del recurso natural, de la basura, del desorden, ¿se puede aspirar a tener un servicio de vacaciones en Semana Santa, digamos, más eficiente, de mayor calidad, al cual la gente no le rehúya, sino que lo atraiga más? Conmigo. Mire, yo pienso que es deber de todos los empresarios tomar conciencia de que tenemos que conservar, que tenemos que cuidar a Nicaragua, que tenemos que cuidar a nuestros trabajadores. Nosotros como Empresa Sostenible lo hemos venido haciendo y estamos certificados como tal, y en el momento que cada empresario turístico lo hace y se vuelve como embajador del medio ambiente, pues puede decirle a su turista que lo dice, mire, mire, la basura aquí. Conforme las familias tomemos conciencia también de que si no enseñamos a nuestros niños a comportarnos y a cuidar Nicaragua, obviamente, pues seguiremos haciéndole daño, pero si trabajamos sociedad conjunta, sector privado, turismo, y los turistas nacionales que van, incluso nosotros en Nicaragua debemos de decirle al turista si lo vemos haciendo algo, mire, al basurero, por favor. Yo he visto muchos países donde el nacional es el primero en cuidar su país. Y le abre las puertas al turista, lo cuida, lo protege, pero también le pide que lo cuide. Y lo podemos hacer, no veo por qué no. La invasión de vehículos en las playas, por ejemplo, motocicletas, para alguna gente es diversión, para otra es un factor de riesgo y de preocupación. Claro. Una de las maravillas del turismo es que en realidad lo que se presenta es una realidad del país y que no se puede esconder ciertos vicios o ciertos males, sino que todo reluce. El turismo es una realidad porque el turismo somos todos nosotros. El turismo lo componemos de cosas reales, de lo que como decía Lourdes, de esta familia que estuvo con las caretas de Popoyoapa, compartiendo. Tuvimos un grupo que vino de Alemania y lo curioso es que se quedaron en León y andaban en las bicicletas de ellos unos carritos para poner a los niños allá atrás porque querían compartir lo más posible con la gente del pueblo. Entonces, eso es lo que es el turismo. Es una realidad. Claro que hay ciertas cosas de fantasía como Disney World y aquí puedes hacer cosas de fantasía como ciertos lugares que han habido, pues, el mismo Luis Alfonso Melasqueflores que tienen los parques para los niños y muchos otros centros de diversión. Pero, esto es una muestra que el turismo todavía en Nicaragua sigue, sigue empañarle. O sea, aquí hay mucho por hacer. Hay mucho que ofertar. Nosotros, yo te digo, cuando yo tenía 13, 14 años y andaba de guía de algunos americanos que llegaban, la gente se burlaba y hoy en día todo es turismo. Hablemos de rutas no conocidas, lugares que a ustedes les gustaría, o han explorado, que se podrían desarrollar más y que pueden estar al alcance incluso de la gente que pueda ir. Gabriel. Ok. En la parte de rutas desconocidas, en la parte nacional meramente, nosotros estamos trabajando bajo el enfoque de que el turista interno o el turista nacional se adueño, se apropie de ese sentimiento de nacionalismo. Entonces, lo que nosotros pretendemos en un mediano plazo es que al nicaragüense le guste o prefiera visitar un destino nacional antes que uno internacional. En este sentido, nosotros estamos realizando una búsqueda de destino emergente o atractivo, no destino, atractivo emergente que podríamos gestionar los operadores para, de esta forma, lanzar una promoción hacia estos lugares. Y que el turista los conozca. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, que estamos trabajando en la parte de Matagalpa, lo que es Cascada Blanca, sí está siendo un poco promocionado en la parte nacional y queremos también que el segmento internacional lo conozca porque son atractivos que ahí están, que no están siendo desarrollados al 100%, pero que estamos tratando de meterlo o incursionar, pues consolidarlo como un destino atractivo. El río San Juan, el río Indio, su alentiname. Son fantásticos. Yo tengo dos puntos en realidad que me fascinaría porque los conozco y merecen por cierta cosa única. Uno es el río Coco para la pesca deportiva y para las comunidades indígenas como hacemos en Hallover, por ejemplo, en Tasvaponi, en Laguna de Perla. Pero esta zona del río Coco es algo espectacular en flora, en fauna, en todo. Y la otra es un poquito más fácil pero un poquito más específica y científica. Son las pirámides de Garrobo Grande. ¿Han oído hablar de ellas? Se llega a Villa Sandino, camino a Rama y después se va como tres horas para una zona que se llama Garrobo Grande. Los cerros, los montes es como que estuviera uno en la cúspida del mundo y se llega a un lugar, a una finca donde están tres pirámides. Ahí he estado con Jorge Espinoza, el arqueólogo, he llevado a unos suizos y alemanes que se encargan del mantenimiento de monumentos de este tipo en el mundo. Las pirámides de Egipto están dentro de su programa. Ese día fuimos atacados por un millón de avispas asesinas estas, mataron a uno de los caballos, nos hicieron pegar carreras y todo y te digo, me dio curiosidad ver que en el museo de Huigalpa hay una pequeña maqueta de las pirámides. Así que ahí tenés una cuestión para el que le encanta la aventura y la parte científica. El problema que corre, Pinoza dice con los japoneses que le han apoyado que no quieren que se conozca mucho porque tienen miedo que los huaqueros saquen la ciudad. Gabriel hablaba de promover destinos nacionales tomando en cuenta de que también en esta fecha personas que tienen capacidad de, digamos, de compra viajan al exterior. Ahora, el flujo entre los nicas que salen afuera y los nicaragüenses que vienen en esta fecha o extranjeros que vienen al país, supongo que será mayor la gente que viene al país. Yo me atrevería a pensar que sí, sí, claro, es más gente que viene al país que la que sale en esta época de Semana Santa. Y yo quisiera agregar de las zonas que a mí me han maravillado para viajar, el río San Juan tú puedes entrar a la altura del río Bartola donde está la entrada de la reserva, pero tú también puedes entrar, irte hasta salir al Caribe y entrar por el río Indio. Eso es fantástico, eso es como uno ve en las películas de National Geographic, tu botecito ves las comunidades indígenas y otra de las favoritas que tienen que hacerle algún día es llegar hasta el rama en tu transporte, irte por el río, salir a Bluefields, Laguna de Perlas y Los Cayos son fantásticos. ¿Qué hace un turoperador profesional como ustedes tres en la Semana Santa? ¿Te quedas en tu casa o te vas a la montaña? No, nosotros asistimos a los actos litúrgicos, tenemos personas que andan viajando, tenemos muchos nicaragüenses que vienen con amigos y familiares, alquilan un microbus y se van, o ya tienen algo programado con nosotros o ellos mismos, porque hoy por internet todo se hace, parece mentira. Gabriel. Trabajo. Yo creo que esta es una de las temporadas en las que nosotros como operadores estamos, no saturados, pero sí llenos de mucho trabajo y creo que es la oportunidad perfecta para crecer como empresa. Lourdes, me imagino que el viernes santo no trabaja. Aunque no lo creas, estoy como doctor en turno, porque toda nuestra gente está trabajando, entonces nosotros somos los primeros que tenemos que trabajar. El turismo, en turismo trabajamos para otros, estamos al servicio de otros. Entonces, pues yo me pierdo las procesiones, pero los guías están ahí con los turistas, así que estamos al pie del cañón en Semana Santa. Gracias Lourdes, Adán, Gabriel, hay todavía muchas opciones que se pueden explorar a partir del día de mañana.